Hola como estáis legenda y legenda de mis suscriptores Yo soy de Shindio 2010 Y nos encontramos acá en un juego de que me está matando Me está matando ¡Eh! ¿Pero cómo mata? Ha fallado Ha fallado, hostia ¡Corre, corre, corre! Guacho, corre ¡Mueve! ¡Uy! ¡Casi le matamos! ¡Uff! ¡No! Matemos a ella Bueno, está muerta Está bien, GG La hemos matado Busquemos más, más, más infecciones que que tienen más Y bueno Eh, yo Vamos a comer una Vamos a coger una Bloxicola ¡Oh! Mira, una pistola Madre mía Y un cuchillo Y un cuchillo ¡Hostia! Va todo bien Todo bien, todo correcto Está Espero que no pase nada Bueno Bueno, en este momento No hay nadie Y... No, no es, no, no, no No está infectado Vamos a otro lugar No sé qué lugar No sé qué lugar, visto ¿Y qué es esto? ¿Y qué vamos a hacer? Abre... ¡Ah! Vamos a... ¡Ojo! Que esto es un paso secreto Esto es algo secreto, chicos Madre mía No lo sabía, XD Oye Oye, este tipo anda con la E No sé ¿Por qué yo? Corriendo ¿Y qué es esto? Me da miedo Y... Bueno, no pasa nada No sé de qué, de qué estamos en cuanto Bueno Acá vamos ¡Y...! ¡Como! ¡Eh! ¡No, vamos a matar a este! ¡Eh! ¡Me están matando! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Madre mía! ¡Me ha quitado una poca vida! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Cógeme una pistola, eh! Y ahora... Después vamos a... ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Eh! ¡Madre mía, una mosca! Bueno, chicos, perdón por interrumpir el vídeo, es que había una mosca en mi computadora, por eso me estaba molestando... Por eso, perdón por no... por... por interrumpir el vídeo... ¡Pero es muy bien, chicos! ¿Qué es esto? ¿Una música de qué? ¿Una música de qué? ¿Del tesoro? ¿Qué sé yo? ¡Vale! ¡Vale, vamos, 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 amigo! ¡Vamos, guacho, guacho! Eh... no sé... No, tío... No, tío... No importa nada... ¡Hostias! Eh... no sé qué pasó... No sé, no sé... ¡Abremos! ¡Abrimos! ¡Abrimos! ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¡Ahí podés morir! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, ale, ale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No, no hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Chicos! ¡Qué es que... ¡Estamos en! ¡Estamos perdidos en un lugar! ¡Imaginaos! Bueno, chicos, imaginación... acá... y bueno no se que voy a hacer no se que voy a hacer, abrimos esto, aca tambien, no se que voy a hacer, no se, no se, no se, no se, sin comentario es que pasa incluso a esto, no se que me va a pasar algo, heee hee muere me están matándome rum 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 que tío hay muchas infecciones que voy a morir así en toda la cara muere la asfaiada toma corre ¡Corre! ¡No hace falta! ¡Hay que correr! ¡Amigo! ¡Muere! ¡Ahí está! ¡Matemos a este! ¡Uy! ¡Muere! ¡Muere! ¡Iy! ¡Que se escapa! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ahí me está campeando! ¡Me maten! ¡Chicos! ¡Muere! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Aca! Mejor! ¿Cómo que hacemos ahora? ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Estias! ¡Tengo idea! ¡No tengo información! ¡Eee! ¡¿Pero qué es esto amigo?! ¡Ay no! ¡Ya! ¡Ya se metió a otro lugar! ¡Na! ¡No se merece nada! ¡No se merece nada campeón! ¡No se merece nada campeón! ¡Mátenlo! ¡Tío! ¡En verdad tiene un escudo! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo acá! ¡No tío! ¡Madre mía tío! ¡Parece que tengo que... ...que hacer cosas así! ¡Eee! ¡Ayuda! ¡Joder! ¡Pero bueno! ¡No se merece mucho! ¡En toda la casa me ha parecido! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ahí está todo muerto! ¡Perfecto! No sabe que hay ahí. ¡Uy! Vamos a ver acá. Ni hay nada. Tío, ¿qué es este lugar? Esto está muy horrible. Parece que es un infollano. Madre mía, ¿por qué no cambias de otra cosa? Madre mía. Pidazo. Vale, vamos, 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 chicos, vamos. Vamos a ver si tienen más infección allá. Oye, fulano, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué, fulano, te convertiste en zombie, amigo? ¡Muere! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere! ¡Muere! ¡N six! ¡Madre mía! Pero madre mía. ¡Eh! ¿Lo que hiciste, amigo? ¡Muere! 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 La calidad sería... ¡Madre mía! ¡Muere! 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 ¡Eh! ¡Muere! 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 ¡Muere!